Bueno mira, como puedes ver aquí encontramos una geoda Y hola que tal amigos, como mis están, espero que estén bastante bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal En el cual te voy a enseñar como encontrar geodas o amatistas De una manera bastante rápida, bastante y sencilla Vamos a ver como se encuentra la geoda o la amatista O como tu quieras llamarla, ok Por cierto, me pongo en primera persona Un segundito, dame chance Ya está Si quieren los shaders, siempre están en la descripción todos los shaders que subo También tengo videos en el canal para que te pases por ellos, no? Entonces, Endys, ¿cómo se encuentra una geoda? Muy muy sencillo La verdad es que es muy muy sencillo encontrarlas Siempre y cuando tengas un mar cerca, ok La verdad es que con estos shaders Ver abajo del agua se me facilita bastante Entonces te recomiendo que te los pongas si es que gustas Que encontrarlos más rápido O igual puede ser con la textura que tu ya tienes, ok Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a adentrar al agua Obviamente tu vas a ir saliendo de vez en cuando a tomar un poquito de aire Y nos volvemos a meter Tienes que salir a tomar aire Como vil, pescado Claro que sí No, no es cierto ¿Cómo que como pescado? Los pescados no toman aire ¿Qué te pasa? Te atrapé ahí Era una broma y caíste en ella Bueno, una vez que hagas esto Te vas a meter a nadar Vas a empezar aquí a nadar Glú, glú, glú Vamos a empezar a... ¿Qué es esto? Creí que era una mina abandonada No sé por qué Bueno, total Te metes al agua, ¿no? Al agua pato Y empiezas a darle por aquí así Dubi, 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 dubi Ok, vamos a poner No encontré en este mapa En este mapa En este mar Pues no importa ¿Por qué? Porque el mar está grandísimo Con fregados No vamos a encontrar Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Básicamente bajarte ¿Por qué? Al momento que tú estás aquí abajo Es más fácil verlas Que si estás picando Porque si estás picando O sea, existe la probabilidad de que te salgan Claro que sí Siempre está Pero es más fácil encontrar en el agua Siempre y cuando Tú quieras la amatista como tal Si la quieres encontrar rápido La amatista Tienes que hacer esto Si tú quieres ir a minar Pues te vas a la mina En pocas palabras Y te pones a buscarla Y ya tengo un video también Dando consejos para encontrarlas en las minas Pero en este caso Mira, aquí en el agua Desde mi punto de vista Ay, qué bonita semilla Me gusta, me gusta Me gusta bastante Es más fácil La verdad ¿Por qué no has encontrado? Si es tan fácil Es que creo que este mundo lo cree En la versión anterior A la 1.17 Pero no te preocupes Ahorita nos vamos lejos Y vas a ver cómo sale la perra Vas a ver cómo sale La mugre de Geodaje de onda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver rápidamente ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Yo no ¿Dónde está? Bueno, el truco es que está por aquí Yo me estoy tardando Porque te digo Creo que este mundo lo cree Una versión después Una disculpa No me percaté de eso No, no me percaté de eso Disculpame la vida Ok, pero bueno Vamos a ir súper, súper rápido Vamos a ir volando Casi, casi Bueno, literal Vamos volando Tú me entiendes ¿Entiendes? ¿No me entiendes? A lo que me refiero Igual puedes adelantar el video ahorita A que avancemos este pex Como gustes Dame un segundo A ver a qué hora Mira, aquí se ve más geodoso ¿No? Se ve la superficie más geodil Total Entonces tú tienes que andar por aquí buscando En el mar ¿Sabes por qué? Porque en el mar la vida es más sabrosa Aparte Entonces Pues tienes que andar aquí nadando Eres un pescado Tienes que meterte en tu papel Soy un pescado Soy un pescado Voy por la geoda 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 Sigo huyendo por la geoda A ver a qué hora Maldita geoda Y bueno, mira Como puedes ver Aquí encontramos una geoda Aquí encontramos una geoda Me tardé un poquito Una disculpa Pero es porque el mundo No lo había generado donde era Pero mira Aquí está Una geoda El dis no se ve bien ¿Cómo no vas a ver bien? Aquí está perro Aquí está No manches ¿Cómo la vas a ver? Mira, para que la veas mejor Dame un segundo Visión nocturna ¿Dónde está este pex? Visión nocturna Aquí está Mira Vela, vela, vela Mira nomás Ahí está la geoda Ahí está Ve nada más Qué bonita está Se parece a mí Está preciosa Me gusta, ¿eh? Me gusta este Bueno, esto es como un truquillo Un secreto para encontrarlo Entonces espero que te haya gustado Y se ríe Si fue así No se deja un like Comenta y suscribirte A activar las notificaciones Para no activar ninguno De nuestros videos Y pues nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Los quiero mucho Se me cuidan Y pues nada Chao, chao